El pasado fin de semana, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación realizó una exposición en la Cámara de Diputados en el marco de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. La situación social es crítica, pero estable, según aseguró. Al realizar su análisis del panorama social argentino, el Ministro Daniel Arroyo destacó la importancia del federalismo para la pospandemia, poniendo en primer lugar el desarrollo local. Luego, precisó que la tarjeta alimentar, que este mes ya está depositada prácticamente en su totalidad, cubre a un millón y medio de familias, precisando que los gastos destinados a esta medida son de 52.400.000 pesos. Dos imputados por crímenes a agricultores fueron detenidos en el marco de la investigación por el asesinato de José Porcel ocurrido en la ramada. Del análisis de esa causa se establecieron similitudes en el modus operandi con estos hechos similares registrados en La Marta y Talaposo. A partir de las comparaciones genéticas realizadas entre los imputados de estos casos, se confirmaron coincidencias de ADN. Contando con esa información, desde la Fiscalía Interviniente remarcaron que dos de los imputados de estos hechos encuadrarían de esta manera en la calificación legal de homicidas seriales al tratarse de tres casos. En tanto, otros dos registraron dos homicidios en sus haberes. Un escracha a través de un grupo de WhatsApp y de redes sociales expuso ayer a Olga Fernández, directora del Hospital Padilla, y según sus mensajes, sus vecinos del barrio privado de Tafibiejo la acusaron de violar el aislamiento tras haber confirmado que la profesional era positivo por COVID-19. Su esposo informó a través de WhatsApp que simplemente habían salido en auto para que la médica pudiera realizarse estudios y descartar complicaciones mientras cursa la enfermedad. De esta manera relató, mi esposa, directora del Hospital Padilla, quien dio positivo por COVID-19 cumpliendo con su deber, anoche estuvo gran parte de la noche con fiebre y dificultad para respirar. Los especialistas del Ciproza le recomendaron realizarse una serie de estudios para prevenir complicaciones. Fuimos en mi auto al Hospital Padilla con todas las precauciones del caso. Se realizaron los estudios y de inmediato regresamos a nuestra casa. Pero grande fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos que un grupo de vecinos nos preparaba un linchamiento luego de habernos denunciado por violación de cuarentena. La violación jamás existió puesto que se trató de una salida por un inevitable acto médico impostergable. Este fue el mensaje de descargo publicado por el esposo de la médica.